muy buenas tardes mi gente bella y hoy día internacional de la mujer que estamos muy felices de compartir con ustedes en casa y por supuesto que en sus trabajos a todas las personas que nos están viendo hoy en buena compañía ray rojas así es la excelente compañía y la mejor información entretención acá en chile con estilo hoy día internacional de la mujer así que feliz día a todas las mujeres luchadoras emprendedoras a mujeres que lo dan el todo por el todo el día a día así que no feliz día para todas las mujeres en casita yo te traigo un obsequio nadie bueno gracias bueno además por aquí estoy viendo que es de ecuarros aliados de nosotros en chile con estilo y por supuesto que en canal va muchísimas gracias ray de verdad que sí espectacular yo creo que hoy es un día sí esa es la parte más importante así que bueno ya con esto y con este regalo maravilloso vamos a dar inicio a este programa el día de hoy día internacional de la mujer y más adelante vamos a estar hablando para todas aquellas personas que quizá en caso se preguntan por qué se celebra este día vamos a estar conversando de ellos en par de minutos y bueno para ello tenemos hoy unas invitadas especiales bienvenidas las chicas maite anny iva un panel que nos acompaña el día de hoy así que bueno bienvenidas chicas a chile con estilo canal web 21.1 y bueno maite comencemos un poco para que nos cuentes de esta red maravillosa que han construido juntas me encanta bueno esta idea nació viene de un concepto gringo ya que era una chica que inventó el hashtag hot girl back que ya era como salir a caminar en la pandemia para no volverse loca sola ya esto empezó a generar más movimientos y se empezó a crear por ejemplo hot girl back miami que fue que con ida conocimos claro que en un viaje que fui con el ignacio dije ya voy a conocer como este movimiento a ver de qué se trata pero igual me da como nervio ansiedad porque igual conocer a mujeres como 100 mujeres que nunca has visto antes como medio intimidante pero bueno me apañó mi hijo anda 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 fui y espectacular como la energía que se genera de comunicarse ser vulnerable con otras mujeres fue fenomenal así que volví la llamé a las chicas hagamos este proyecto y todas prendieron con agua literal literal así que ahí nació empezamos con el instagram y bueno iba acá puede seguir contando mira qué peligro tantas mujeres juntas no qué peligro mira aparte de la caminata que otro tipo de actividades realizan dentro del club digámoslo de esta manera la comunidad sí bueno la caminata literalmente ponemos fecha hora ubicación las chicas llegan caminamos un ratito después aquí les traje las cartas que usamos para hacer como icebreakers para que la gente se conozca son preguntas distintas más allá de cómo estás cuál es tu nombre y qué haces queremos facilitar esa comunicación y por otro lado tenemos ya lo que es hardcore box networking que está ligado mucho más al business llegan minas muy power que lo único que quieren vender sus productos o contarnos un poco que hacen entonces ya abrimos un espacio específicamente para eso así buenísimo y bueno y qué más nos puedes contar por aquí bueno nada las caminatas son gratuitas así que todas las personas que quieran asistir mujeres en todas las edades pueden ir la sorpresa para nosotros pues que iniciamos esto porque había muchas chicas que nos dicen así como que hay quiero hacer amigas quiero tener amigas como ustedes nos vienen a las redes sociales nos decían eso y nosotros como que ya que hacemos y cuando me llegó con la idea por eso fue que dijimos esto tiene que ser y eso fue lo que hicimos a funcionar y eso pero fue así en el dato espera que esto viene de antes nosotras una vez nos juntamos y dijimos queremos hacer algo algún tipo de proyecto que genera y potencia claro las conexiones pensábamos en tetac este tipo como de seminario convenciones de crecimiento personal pero no sabíamos cómo comenzar pero esto nos hizo mucho sentido fue como muy alineado con nuestros valores así que y no y como que de verdad como que las tres conectamos con la idea y cuando hicimos la primera caminata llegaron sólo 12 mujeres y fue genial porque estábamos tranquilos y dos mujeres nos vamos a conocer manejables la segunda llegaron 80 mujeres las chicas que fueron y entre nosotras 80 mujeres caminando por la calle parecía un marcha o maratón algo así recuerdo que se dio un poquito de ansiedad porque eran demasiadas entonces como que nos dividimos estaba una al inicio una al medio y una al final yo estaba preocupada de las luces rojas porque las chicas se motivan y no ven la luz roja de pasan los autos entonces ellos estaban así como por favor parecía fue demasiado como emocionante y bueno de ahí las chicas nos empezaron a tallar en redes sociales y bueno se empezó a hacer un poquito más viral la cosa y empezamos a crecer fue demasiado demasiado impresionante como ha crecido orgánicamente y estamos a un mes de cumplir casi un mes a dos días un mes de cumplir un año el primer año que ha sido un camino que han transitado juntas y que además que tienen ya una comunidad sí 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 muy bonito claro que qué creen ustedes que ha sido digamos el cambio desde que comenzaron en esta iniciativa obviamente hasta ahora en la actualidad que ya van a cumplir un año o sea cuál ha sido como ese cambio que ustedes han visto digamos en este transitar pero en el equipo en el equipo en el crecimiento también sobre todo por la parte negra buena pregunta yo creo que en verdad nos hemos mostrado que lo que queríamos que era abrir espacios gratuitos y muy naturales para mujeres funciona o sea de ahí hemos visto como amistades que florecen hacen eventos juntas hacen trabajo juntas entonces yo creo que lo rico es que las chicas verdaderamente se logran conocer claro ese es el impacto como estamos formando el intercambio en nuevas amistades que será como la finalidad el tiempo el tiempo de la caminata o sea la duración cuántos kilómetros poquito es para la gente que no hace mucho ejercicio que le da como un poco de ansiedad es como ir a como yo puedo ir tú puedes obvio yo no soy de trekking tres kilómetros ni siquiera es como 25 minutos media hora estás hablando con una amiga entonces se te pasa el tiempo volando y es como nos sentamos sí un parque araucano sí una vueltita en el parque de las esculturas una vueltita en el bicentenario una vueltita sí cortito como que y luego casi en la caminata se sientan a intercambiar ideas, opiniones, la copucha del día sí mira una vez fuimos como 100 mujeres ahí tuvimos que dividir como 10 grupos de 10 ya y a cada grupo le dimos una carta y las cartas son rígidas o sea no te esperes preguntas simples sí hay gente que llora, hay gente que ríe, es bastante terapéutico pero lo bonito es que se abren a chicas que no las conocen entonces son historias muy vulnerables y hay un aspecto muy bonito bueno yo creo que una de las cosas que encuentran las mujeres cuando van a la caminata es esa libertad de bueno primero van con miedo como que no conozco a nadie pero una vez que están allí se sienten como que hay otras mujeres que se sienten como yo y cuando ya nos sentamos en los círculos como que se sueltan y empiezan a decir como que lo que sienten con las cartas se atreven también si no quieren decir la carta tampoco es una obligación simplemente pasas aquí nadie está obligado es como que muy sano muy seguro entonces como que todas quieren volver entonces tenemos algunas chicas que ya han venido en todas las caminatas y están como son del equipo claro nos ayudan así como a organizar literal claro se les ha unido muchísimas personas que van a hacer en el momento en el que esta red en esta comunidad crezca a pasos agigantados y tengan mil chicas unidas a eventos con marcas obviamente a oficiadores sí o sea claro seguridad y pedir más apoyo de las municipalidades respectivas sí pero de dejar de hacerlo no y si obvio y hacemos ya con regiones estamos buscando representantes de cada región queremos tener chicas que estén como lo que quiero destacar también es una pregunta de la red social es que es completamente gratuito o efectivamente hay que pagar algo después que están allí las caminatas son absolutamente gratuitas cada uno paga su consumo si es que llegar a ver que se quiere comprar algo claro respecto a los eventos de networking como usamos un espacio que es prestado tenemos que pagar algo y ahí es un ticket pero la caminata siempre va a ser totalmente gratuita igualmente en nuestras redes sociales siempre estamos anunciando cuando son las caminatas y también si son pagas o no así es lo bonito de todo esto es que pueden intercambiar si tienen emprendimientos exactamente es una buena y además de que creo que apoya también es el tema de la parte de la gente que es introvertida porque hay mujeres que obviamente es muy difícil hacer o sea hacer crecer una amistad yo soy creyente de que las amistades se construyen y creo que es como un paso a paso es dar y dar y dar y dar y dar y obviamente vas a recibir de vuelta y abrirse pos pandemia había mucha ansiedad social que percibimos en redes y como uno empieza a encontrar amistades el gimnasio es muy difícil es súper difícil esos típicos como comentarios bueno anda al un bar como voy a ir a un bar a conocer a alguien hola como estas quieres ser mi amiga estoy intencionado como que todas van a buscar amigas yo tengo que ir yo no tengo muchas amigas justamente estamos viendo las redes sociales y bueno este es una comunidad 100% para mujeres si es cierto de todas las edades también queríamos enfatizarse llegan desde los 18 a los 60 años incluso van con sus guaguitas con sus bebés sus perritos también con perritos también así que como que no hay exclusión en ese aspecto mira me gusta porque si quizás la mujer tiene un día no tan bueno un día un poco gris me imagino que durante esa hora se desestresa se motiva si pero así power salen renovadas inspiradas yo creo que y nos lo dicen mucho como en las redes sociales también nos lo dicen en las caminatas al finalizar se acercan las chicas decimos que gracias por este espacio sobre todo porque bueno hay gente que le cuesta llegar y nos cuentan también como que no quería venir pero lo hice y me voy demasiado feliz y luego las vemos de nuevo y es como que wow o sea como que eso nos llena mucho nuestros corazones nos cuentan que se inscriben no sé nosotros empezamos en abril se escribieron en abril llegaron recién en diciembre porque les cuesta les da nervios les gusta pero dicen quiero ir y después se motivan y se sienten como que lograron es que no es fácil de enfrentarse a 80 personas cuando hablamos también del tema de la identidad de género entra un tema allí cuando hacemos o sea hablamos de estereotipos sobre todo de la mujer por ejemplo en este caso como lo manejan ustedes sobre todo si hay algún hombre que se identifique más con el género femenino y quiera asistir a alguna de las actividades bienvenida odio 100% hasta ahora no nos ha tocado entonces no ha sido un tema a discutir pero está más que abierta la puerta si como que no es tema no viene gente de todos los países gente con algún tipo de discapacidad y todas bienvenidas si como gente que llegó acá y emigró y lleva dos años en Chile en pandemia y no tiene amistades viene a este espacio y justo se encuentra con gente que comparte su historia su luto el luto de cambiarse de país totalmente si todo el transitario obviamente también ustedes están allí para apoyarla y me imagino que en este en esta comunidad también se integran psicólogas se integran también médicos que también hacen un aporte emprendedoras empresariales que también quizás se van uniendo y se va armando este networking que es el que ustedes saben son actividades que quizás tienen un costo menor pero que también te permiten llegar a más personas carta astral también esa parte me gusta hablando de cartas yo quiero romper un poco el hielo hoy con el día de la mujer así que vamos a ver les quiero avisar que sus cartas son muchas como es la dinámica elijo una carta y la carta tiene una pregunta elijo solamente una carta quiero advertir que las cartas no son tan light como que no son tan claro no es cualquier cosa no es cualquier cosa puede que si una si como que hay un coaching también claro claro si yo ahora en este espacio seguro pero entonces comiencen ustedes pero tu igual saca yo también saco si bien obvio es la primera vez que vamos a integrar a obvio me encanta voy vas con todo ojo las cartas están diseñadas no solo para las caminatas sino para amigos yo en carretes saco las cartas y es como es divertido es divertido es divertido es divertido entretenido si vas a comenzar tu comienzo yo dale dale porque dice describe tu versión más auténtica por eso descríbele ehh elocuencia ya eres elocuente esa es la versión más auténtica tuya si me encanta que bueno que lo tienes tan claro claro si elocuencia muy bien te pueden dar cuenta ok entonces vengo yo o una de ustedes si no tu que te hace ser un buen amigo y cual es tu mejor cualidad que me hace ser un buen amigo me hace ser un buen amigo cuando eres sincero cuando realmente lo que piensas es lo que dices ese me hace ser un buen amigo y cual es mi mejor cualidad la empatía esa es mi mejor cualidad que lindo me encanta me encanta que bonito dale la mía es que es algo que le agradecerías a tus padres en este momento ahhh esa parte granita por favor la vida no no yo les agradezco que son personas que siempre me dieron como el espacio de poder ser yo al 100% poder contarles todo desde lo más ordinario hasta lo más hasta cuando te escapabas a carreter si todo 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 si esa parte la voy obviando si si mencionar como cualquier tipo de palabra y no sentirme juzgada por ellos eso que lindo si bien que es para mi ser autentico que es distinto un poco a tu pregunta bueno yo escribo mucho en las mañanas tengo como una práctica muy de ojalá volver perdón volver a conectar conmigo misma entonces creo que mi autenticidad varía con los días pero mientras yo me siga como teniendo una introspección y conectando conmigo ya sea necesitando cosas distintas como un self care distinto salir a correr caminar meditar o comerme una torta rica de chocolate esa es mi autenticidad pero es una conexión conmigo todos los días genial ok la mía dice que es el último que te comprometiste o prometiste hacer pero que no hiciste y por qué ay que fuerte está fuerte está fuerte está fuerte por algo amiga ya queremos saber aquí en vivo lo voy a decir ya queremos saber bueno dos cositas que se me dieron así rápido hay varias cosas creo yo que siempre nos comprometemos hacer y no hacemos la primera fue que dije que iba a trabajar un poco menos y estoy trabajando mucho mucho más sí entonces como que por qué porque tengo la oportunidad de trabajar entonces estoy agradecida por eso así que lo hago hay meses en que no hay tanto trabajo así que descanso pero si estaba trabajando mucho entonces ahí no me cumplió tanto y lo otro es que me prometí publicar como más en redes sociales y como estoy trabajando mucho pues no lo publico bueno pero ahora a partir de ahora lo vamos a hacer sí yo creo que es un compromiso de todos porque finalmente las redes sociales tienen un alcance increíble sí que es un compromiso yo creo que ahora mismo lo vamos a hacer todo vamos a una pausa comercial chica pero al regreso vamos a recibir a susana ella es de colores flash que va a estar con nosotros compartiendo y hablando también sobre el día de la mujer y de todo su trayectoria como profesora de educación física así que ya volvemos sí no no bueno ya estamos de regreso en canal web 21.1 por supuesto que en buena compañía pero antes de continuar con las entrevistas del día de hoy y el día de la mujer quiero hablarles de pizzería capri ellos son un lugar que están ubicados en lo barnechea Así que justamente en pantalla va a aparecer el Instagram Para que ustedes inmediatamente puedan ir Y disfrutar, hoy tienen promociones Magníficas Ray, así que bueno Pizzería Capri, pero quiero compartir Algo del Día de la Mujer, no No solo la pizza, bueno la parte de compartir Sí, no solo quiero compartir con ustedes en casa Acerca de la pizza, sino que también quiero hablarles De un yoga y brunch Actividad que van a realizar el día de mañana En sus instalaciones, así que chicas Las dejo invitadísimas para que mañana también Vayan al yoga y brunch Vamos a ver esta nota maravillosa que ellos prepararon Para nosotros El sábado 9 de marzo A nuestro primer yoga y brunch Y por supuesto que aquí en nuestra casa En Capri, esta experiencia va a consistir En una clase de yoga con sonoterapia Y posteriormente vamos a pasar A compartir un increíble brunch mediterráneo ¡Los esperamos! Así que bueno, ya estamos de regreso Pizzería Capri en Lovarnesea Mañana tiene una actividad espectacular Que sí o sí, alguna de ustedes Me voy a llevar mañana a disfrutar De esta actividad en la terraza de Capri Porque vamos a comer pizza, vamos a disfrutar de un brunch Pero además vamos a estar también entre mujeres O sea que es una comunidad bien linda que se va a unir seguramente también a la actividad de ustedes Pero bueno, ya con esto tenemos también aquí a Susana Fernández Que ya está con nosotros, ya es de Color Splash Profesora de Educación Física y Especialista en Natación ¡Feliz día! Muchas gracias Bueno, mucho gusto Yo soy profesora de natación infantil Me dedico a trabajar con niños desde un mes hasta los 12 años Trabajamos en un centro de estimulación donde trabajan solo mujeres Somos un grupo de 16 mujeres Entre kinesiólogas, terapeutas, profesoras, funcionistas Somos súper orgullosas de este proyecto Porque trabajamos con niños pequeños Trabajamos también en conjunto con mamás y papás Donde se realiza como una estimulación O también el apego que trae entre trabajar de los niños desde pequeñitos Mira, las mujeres están dominando el mundo Sin duda alguna Más que con risa Mira, hundiando un poco el tema ¿Cuál es la edad perfecta para comenzar este tipo de actividades? En el caso de los niños Bueno, como te contaba Que en el centro trabajamos con niños desde el primer mes de nacidos Trabajamos hasta... Bueno, en el centro trabajamos desde el mes con papás acompañados O sea, junto con la mamá o junto con el papá Para trabajar lo que es el apego y el desarrollo En la primera etapa uno se preguntará ¿Qué va a aprender a nadar un niño a un mes? Entonces esto es más importante para empezar a trabajar la flotación Y claro, la flotación que es súper importante Y ya a partir de los cuatro meses se empieza a trabajar lo que son inmersiones Y entre otros ejercicios para poder salvar la vida de un bebé Cuando esté más grandecito Ya pueda caminar Sobre todo los accidentes que suceden en piscinas Que hoy son muy peligrosos Y esto ayuda mucho a salvar vidas Claro, ¿no? Y además que también esa parte que comentabas acerca del apego y el desapego Por ejemplo, las mujeres que son primerizas Que acaban de tener un bebé Obviamente el primer mes es como la parte más difícil Porque no lo quieres dejar ir Entonces claro, es importante La protección Exacto, la protección Es importante también decir que no solo la natación te ayuda a eso Sino que también te ayuda quizá a desapegarte un poco Pero siempre estar pendiente Claro, trabajamos lo que es la confianza Muchas mamás que son primerizas llegan a nuestro centro con su bebé pequeñito Y trabajamos nosotros a través de la confianza No como profesora solamente del pequeño Sino que también de la mamá Que le enseñamos a trabajar lo que es la confianza en el agua El desarrollo es súper importante en esta etapa O sea, sobre todo los papás primerizos llegan con mucho miedo Normalmente por muchas ocasiones que han visto videos que se realizan Nosotros trabajamos todo es paso a paso O sea, no es un periodo de llegar al centro y realizar inmersiones Sino que es un periodo de adaptación Que realizamos clases de baby recreación y baby seguridad Van pasando de etapa en etapa La parte psicológica Si quizás hay un niño que le tiene ya el miedo, la fobia, digámoslo, al agua A la piscina, a la playa, al río ¿Trabaja en esa parte psicológica? Claro que sí, o sea, es súper importante respetar las emociones de los niños Acá respetamos todo lo que es la emoción en los tiempos No todos los niños trabajan de igual manera O sea, los niños van teniendo una etapa de desarrollo Llegan muchos niños que tienen traumas al agua Que no quieren ingresar Y nosotros como profesoras Porque los han agado ¿Sueles pasar? Sí, hay muchas O sea, antiguamente se realizaba de aprender a nadar Se lanzaban a los niños Acá no Respetamos sus emociones Se les pide a los papás que entremos en el periodo de entrar despacio al agua Tenemos juguetes Tenemos burbujas Hay móviles Es súper estimulante el lugar Para que los niños puedan adaptarse Y que tengan una etapa enriquecedora Que es nadar Pero bueno Claro, buenísimo De verdad que sí, Susana Yo creo que es un tema también Que se puede elaborar un poco más Uniéndonos también a que obviamente en Coloresplast Tienen otros especialistas que también Van manejando el crecimiento de los niños Así que bueno, los dejamos invitadísimos A que también lo puedan seguir en las redes sociales A todas las personas que también quieran incluir A estos niños de primera infancia En estas actividades Y bueno, Susana se queda con nosotros Porque ahora tenemos ya la carta, Ray La carta, la carta Exactamente Porque hoy es el Día Internacional de la Mujer Y lo estamos viviendo completamente en vivo Por supuesto que en compañía de ustedes en casa ¿Ustedes saben nadar? ¿Saben nadar? Sí, por supuesto ¿Saben a nadar? Sí, claro Si no floto A ver la carta La carta astral En esos momentos Que llegabas llorando en alguna parte Y lo pasabas mal ¿Qué te prometes a ti misma? ¿Qué te prometías? ¿Qué te prometías a ti misma? Bueno, siempre me prometía ser más fuerte Ser más fuerte yo misma Y poder superar ese objetivo Que me hacía llorar hasta la tristeza Gracias por compartir Sí, estaba intentando No, es por compartirlo no solo con nosotros Sino además de compartirlo en las pantallas Con muchísima gente ¿Ves que no son fáciles las preguntas? Sí No Otra No Dale Dale ¿Qué, yo? Pero ¿No sacaste? No No, solo tú Dale ¿Por qué yo? Dale Te la cambió Te hizo trampa ¿Quién fue alguien que te marcó positivamente en tu vida? ¿Por qué? Bueno, las chicas acá presentes Sí, 100% Me inspiran mucho Son personas demasiado inteligentes Con mentalidad ilimitada Entonces es algo muy admirable Eso Me encanta Gracias, Unif Super, super, super Chicas Para ustedes, ¿cuál es la amistad ideal? La brutalmente honesta La honestidad Sí La amistad donde haya libertad Donde me pueda sentir totalmente libre Que no me quiera ir Porque me siento libre Sí Que te quieren por lo que eres No por lo que quieren que seas Ya Total Yo siento que me quieren por lo que soy Y no me tratan de cambiar Me entienden Y... Hay una libertad ahí también Exacto Tal cual Como que en la honestidad también hay libertad Sí Como que sí Eso es lo que buscamos Super, super, super ¿Para ti? ¿Cuál es la... ¿La honestidad? ¿Sí? ¿Considera? ¿O la honestidad Y el respeto? Ya Creo que son pilares fundamentales Sí, son fundamentales En el tema de la amistad Así es Bueno, hoy tenemos una dinámica sorpresa Que estoy segura de que ustedes no se lo esperan Y Ray tampoco se lo espera Porque esto es de parte de la producción Y en este momento van a aparecer en pantalla Cuatro mujeres que han sido líderes A nivel internacional Claro De por supuesto que de nosotras las mujeres Así que vamos a colocar en pantalla una de ellas Y la que crea Que sabe quién es esta persona Obviamente Levante la mano para que pueda Decir quién puede ser Incorrecto ¿Ok? Y no estamos poniendo conocimientos a prueba Ni vamos a dar un auto Me gustaría lo del auto Por el auto podría acertar Exacto Entonces, ¿alguno de ustedes cree que sepa exactamente quién es esta persona? ¿Qué? ¿Dormía en esa clase? A mí me da como un vibe de Si no se la saben Pues obviamente nos vamos A la parte de Wikipedia Para que nos pueda Eso Este, decir ¿Quién es esta persona? Me da un vibe de Eleanor No, no caché que no No Yo creo que Yo creo que Eleanor Roosevelt Me da como este vibe Pero no estoy segura ¿Segura? ¿Segura? ¿Respuesta definitiva? No Veamos la Wikipedia Marie Curie Ah Marie Curie Ah, wow Sí Bueno, de hecho Aquí nos dice que es más conocida Como Marie Curie Fue una física y química Que estuvo participando también En las primeras y únicas personas En recibir los premios Nobel Obviamente en la química Y en Son científicas Radioquímica Una científica Yo tratando de leer Así como Estamos culturizando Exactamente Bueno, vamos ahora con una más fácil ¿No? Eso Yo creo que vamos ahora con una más fácil A ver Leopatra Bueno, si no la saben La que levante la mano La que cree que se la sepa No, sí Leopatra Leopatra ¿Quién? ¿Quién? Porque hay premios Hay premios en pantalla Vamos, Eva Tú lo dijiste primero Sí ¿Sí? Ajá Entonces, ¿quién creen ustedes Que es esta persona? Cleopatra, la emperatriz Que decían que se bañaba en leche Eso me acuerdo Eso me impactó Me acuerdo Como que se baña en leche Ella Así es Así que bueno Veamos entonces Exactamente Para la gente que está en casa ¿Quién fue Cleopatra? Eso Cleopatra Sí Unas parágonas Ahí está en pantalla Me encanta Exactamente Allí para que la gente Que está en casa Pueda saber exactamente Quién fue Cleopatra Y por supuesto Que hoy Día Internacional de la Mujer Forma parte de este segmento De la nueva dinámica internacional Del Día de la Mujer Y vamos entonces Con una tercera Creo que ninguna Se ha ganado premios Nosotros no podemos participar Porque no podemos Autorregalarnos Este es una mujer muy conocida Yo no sé si ustedes Han tenido la oportunidad De saber acerca De la historia de ella Pero yo sé Que ha sido una mujer Muy influyente En la vida de nosotros Y este Tiene una historia Tiene una historia Entonces Estoy segura Estoy muy segura De que ustedes Saben de quién se trata Su cara Su cara Es una mujer Que nosotras En el colegio Nos hablaban de ella Es una mujer influyente ¿En el colegio? Pueden ser dos Pero veamos A ver ¿Qué dices tú Maite? Líder de este equipo Entre Juana de Arco Y la Virgen María No, la Virgen María no es No, la Virgen María no es Pero es Juana de Arco Exactamente No pudieron colocar No sé Karol G Soy ciega Soy ciega Lady Gaga Lady Gaga Mariah Carey Mariah Carey Mariah No, no Porque Han hecho muchas cosas buenas También porque son artistas También emblemáticas Pero estábamos hablando Un poco de la historia Y bueno Tenemos una cuarta Para finalizar Que también es una mujer Este Aquí tenemos Ah, Juana de Arco Juana de Arco Sí, sí Acertó Acertada A la Virgen María Ganaste ¿Qué ganó? Así que bueno Te tenemos un premio Ay ya, qué bueno Así que vamos entonces Con la cuarta Influyente Y me imagino que sí Saben quién es Y ojalá nos puedas contar Un poco de su historia Si la identificas Por favor Ya, bueno Malala A mí me gusta mucho Porque ella ahora está Introduciéndose en el mundo del cine Por Apple TV Contexto yo estudié cine Pero ella es una activista De derechos humanos Si no me equivoco Ella sufrió De un acto terrorista Cuando fue muy chiquitita Pero su papá Era profesor Y ella hay un tema Con el género Entonces ella siempre Luchó por su educación Unas mujeres más brillantes Si no me equivoco Yo no soy en Cambridge Y hoy día Estaba dirigiendo sus películas En Apple TV Mejor que hoy día Te has llevado el premio Maita El premio Mapa Sí Unas mujeres Cultas Aparte de hermosísimas Cultas La tarde de hoy Acá en Chile Con estilo ¿Hay otra mujer allí Fotografía? No, no hay más Erray Así que bueno Te llevaste el premio Muchísimas gracias chicas Y por supuesto Susana también Por estar con nosotros Muchas gracias Se van a quedar con nosotros Porque tenemos un grupo musical Al regreso De esta pausa comercial Que nos va a poner a bailar Y además que son muy guapos Eso es lo que me dijeron Así que bueno Vamos a disfrutar Aunque yo sé que por aquí Tienen su pololo Y tienen sus compromisos Pero los ojos se hicieron Para poder ver Están en el estudio Los pololos Así es Así que bueno Vamos a una pausa comercial Y al regreso Vamos a ponernos a bailar Yey Hoy viernes Que te quiero viernes Celebrando el Día Internacional De la Mujer Así que hoy Estamos consintiendo Y regaloneando A todas las chicas Acá en el estudio Minay Así es Ray Y tal como lo dices Estamos hoy Regaloneadas totalmente Pero además de ello Tenemos aquí Una agrupación impecable Una agrupación grandiosa Una agrupación para todas Sin límites Para todos ustedes En casa Así que Así que vamos a recibir Sin más preámbulos A ION Hola ¿Cómo están? Bienvenidos Álvaro, Matías Felipe Y Franco Y Frank Me aprendí los nombres Así es Así que bueno Pongámonos por favor Acá al medio Para compartir con toda la gente En casa Van a cantarnos En vivo Y además que vamos a estar Interactuando Posterior a escucharlos Cantar Un poco de preguntas Hablar acerca De su vida personal Así que Vamos entonces A escucharlos Y al regreso Unas preguntas Conversamos con ellos A la misma hora de siempre Correcta es la historia Que te regalé Shorty Me la paso imaginando Dándote Shorty Esta noche Invertimos Easy money A la suerte Contigo Me siento holy Viste que te fuiste Sin dejarme cicatrices Le comento toda la noche A mi homie Sorry mami Dime que hay pa' mi La noche Yo recuerdo Cuando como yo te di Y es que tu mirada Solo me busca a mi Dios bendiga el día Que te di Yo me acuerdo de esa noche Cuando estábamos tomando Unos roces A las 5.12 Tú me conoces Yo me pongo más caliente Contigo así Tato olvida Vente conmigo Que de todas tus penas Te muestro la salida Lo único que es lo que quiero Besarte Shorty Me la paso imaginando Dándote Tú tocándome Yo tocándote Contra la pared Una y otra vez Reparte bebé Y correte la historia Que te regalé Shorty Me la paso imaginando Dándote Quisiera que me entendiera Que viera lo que yo veo El perreo Tú lo deseas Te creo que no te importo No te creo que no me piensas Que el gasto lear contigo En los weekend Es ser tu bello oficial Sabes que conmigo Tú te vienes Hoy te voy a auspiciar Quédate Yo te pago si quieres Eres diferente A otras mujeres No te miento Yo nunca me enchulo Pero ahora me enchulé De ese culo Shorty Me la paso imaginando Dándote Tú tocándome Yo tocándote Contra la pared Una y otra vez Reparte bebé Y correte la historia Que te regalé Shorty Me la paso imaginando Dándote Nosotros somos Ion Yeah Ma De otra galaxia Mami De otra galaxia Mami De otra galaxia Del momento Ion Presenta acá con nosotros En Chile Con estilo M9 Así es Así que bueno Vamos a hablar un poco Con cada uno de ustedes Comenzamos aquí Con Franco Con Franco Exactamente Franco Cuéntanos un poco De tu biografía De cómo llegaste A Ion Bueno Nosotros nos conocimos Primero por un casting Hace ya casi 6 años Y después de eso Empezamos nuestra carrera Empezamos a tomar Nuestras propias riendas De nuestra música De cómo nos queremos ver Y así partimos Con Ion Chicos comenzaron Desde el 2019 Una trayectoria Impecable Han hecho colaboraciones Con distintos artistas Acá en Chile Este La más reciente Fue con el Con el Nighting Tengo entendido ¿Qué viene con Ion Este año? ¿Qué trae? Uy Se vienen muchas Muchas cositas Estamos Estamos tratando De conectar Con la mayor cantidad De artistas posible Y obviamente Con nuestros más cercanos Así que ya tenemos Dos featuring listos No podemos dar nombres Todavía Pero de que están listos Están listos Así que nada Se viene mucha música Por nuestra parte También mucho show en vivo Y escenarios grandes También puedo decir eso Me encantaría decir todo Pero no podemos Claro Son como un estilo Bastrick Boy Como un estilo C&C O ¿Cómo son? Cuéntenos un poquito Nos enfocamos mucho En ese tipo de bandas Como Boy Band Como para agarrar referencias Y esas cosas Pero Tratamos de buscar Nuestro propio sello Onda Porque siempre nos dicen Los C&C O O los Bastrick Boy Su identidad Claro Y queremos como Decir Buscar nuestra identidad Básicamente Y en eso estamos De a poco Yo creo que ya Lo hemos encontrado ya Bastante creo yo Pero falta búsqueda Claro Cuando hablamos también De la parte personal De la parte del día a día La gente Que los ve a través de las pantallas Quizás se pregunta ¿Cómo son ustedes Detrás de las cámaras? ¿Quién es el más desordenado? ¿Quién es la persona Que más lanza tallas? Está de este lado Por ahí puede ser Por ahí puede ser Es el más desordenado Está difícil Está difícil Ah porque tengo que estar ahí Es que igual El pibe El pibe Igual es bien peluzón Siempre anda pensando En la talla Creo que yo Sí Sí pero yo soy como Del chiste corto La talla Claro y además ¿Quién es el más romántico? ¿Quién es ese que se la pasó Dedicándole canciones A las mujeres? Yo creo que al varito Sí tengo un lado romántico Pero yo creo que es más Pero no le mientas A la gente Sí también Tienes cara de romántico ¿En serio? Sí Puede ser Puede ser Chicos el año pasado Se enfrentaron Al Movistar Arena Le dieron apertura Al concierto De María Becerra ¿Cómo fue esa experiencia Con el público? Fue maravillosa Maravillosa La verdad Le comentaba a los chiquillos Que era único Estar arriba de ese escenario Y ver tantas caras De alguien que no conocía Tantas luces Tantos rostros así felices Y con euforia Y fue como Guau Estamos aquí El sueño se cumplió Y vamos por más Así como fue Un sueño Claro Van por más Y también junto con todo esto Vienen también Las fans Hablamos también No sé si alguno De ustedes Tiene pareja Pero que complicado Quizá Llevar una vida personal Y también manejar El tema de las fans Claro Es un tema Igual que hay que tomarlo Como Ya creo yo Que a lo largo De lo que llevamos Hemos tenido siempre Gente acompañándonos Así a fans Y de verdad Que están en todo Donde nosotros De repente No sé Llegamos a ir a regiones Y están ahí Se pagan sus pasajes Van con nosotros Así que Igual es una relación Súper Que tenemos con ellas Como transparente Sentimos mucho La necesidad De devolverles ese cariño Porque de verdad Que es impagable Lo que hacen por nosotros Entonces igual Dentro de nuestra vida Personal También Les hacemos Un espacio Como muy Íntimo a ellas Así como de verdad Preocuparnos De que ellas Se sientan cómodas Con nosotros De si van a ir al lugar Nosotros Darnos el tiempo De ir a compartir Con ellas Porque obviamente Se pegaron un pique gigante A vernos a algún lado Y sentimos esa necesidad De devolverles el cariño Que también le tenemos Mucho a ellas Aparte que las fanáticas Son vitales En las carreras De los artistas Chicos Iniciamos escuchando Su más reciente sencillo Shory Háblanos un poco Acerca de ese tema Bueno Shory Es una canción Que nace en el estudio De Synthesis Music Un productor increíble Y nada Es una canción Que siento que Representa muy bien Lo que queremos transmitir Este año 2024 Ya sea por la vibe De la canción Por la energía Que queremos transmitir Y también es una canción Muy especial Porque como les dije Marca la línea editorial Que queremos seguir este año Es como un reggaetón Bien fresco Bien como atractivo Bien sensual Pero a la vez Que nos deja de lado Todo el pop Toda esta energía Como de los escenarios De bailar Entonces siento que Es una canción bien especial Que marca Que marca el inicio De este 2024 Yo quiero agregar algo Que fue uno de nuestros temas Más rápidos En sacar En escribir En el estudio Así estábamos Fue solamente en una sesión No más de tres horas Creo que Rápido Muy rápido Y así es como salen Las mejores canciones Cuando uno simplemente Como que fluye Y agarra esta energía De un universo Esta idea Y uno simplemente Es como el receptor De este mensaje Es como más rápido Fluir Entonces siento que Claro En ese minuto De estar creando Esta canción He estado muy conectado Con esta Musa creativa Y salió muy muy rápido Claro Cuando hablamos también Del proceso creativo ¿Cuál de ustedes Consideran Que es el más creativo? Esa persona que dice Mira Sabes Tengo esta letra De la canción Que puede pegar Sí Yo creo que Felipón No lo quería decir yo ¡Ah! Tiene como esa iniciativa Y yo igual lo apoyado Hortas veces Y cuando escribimos canciones Y hemos propuesto Varias ideas Nosotros dos juntos Pero Felipón Estudió composición Entonces como que ya está Como que Como que Conoce más Un paso adelante Claro Justamente en pantalla Estamos viendo Ray y chicos Todo lo que ha sido La presentación Que tuvieron en el Movistar Sí Efectivamente ese día Aprovechamos también De grabar un video clip De una canción de nosotros Que se llama Cuatro para Cuatro Y claro Ahí mostramos un poco Todo lo que se vio En el show De María Becerra Lo entregan todo En el escenario Con las coreografías ¿Quién se encarga De hacer las coreografías? Tenemos la suerte De trabajar con coreógrafos Que nos ayuden En ese aspecto Porque Igual es complicado Hacer mover a cuatro chicos Y que sean Que no es fácil cantar Y Claro Entonces ahí tenemos Hemos trabajado con altos coreógrafos Como José Hermosilla Como Nachice Que están en Las grandes ligas Claro Y cuando hablamos también De outfits Porque también Chile con estilo Tiene esa particularidad Y es que tiene mucho estilo Y por ello Lo tenemos a ustedes Hoy aquí Así que cuando Hablemos de los outfits ¿Quién es el que hace Esta parte creativa? ¿Tienen un diseñador? ¿Tienen alguna persona Que les aporta? Ustedes también dicen Quiero vestirme del color verde Creo que esto puede gustar Trabajamos con un estilista Un estilista Que se llama Diego Díaz Diego por Diego Diego por Diego En Instagram No hay como más conocido Pero su nombre es Diego Díaz Pero Diego por Diego No pero Y nos ha apoyado desde un inicio Y ha sido muy constante con ese apoyo Y siempre es bueno tener a alguien que te aconseje Así como Que color se te ve mejor O que estilo de ropa se te acorde a tu cuerpo Y esos detalles como que lo hemos abarcado bien con Diego Lo mejor de todo es que Él se preocupa de que nosotros nos sintamos cómodos Pero a la vez estilizado Entonces se preocupa harto de que nos sintamos cómodos De que estemos bien en el escenario Y que haya una armonía igual Eso Una sincronía Una sincronía Exacto No sé No sé Ray Disculpa que te interrumpa Tenemos un mensaje de las redes sociales Y dice Le mando un beso muy cercano a Franco Así que no sé quién No sé quién Qué tan cercano Qué tan cercano En la comisura Exacto No sabemos quién te está viendo Pero te mandaron Un saludo también Besito a Inónimo Un beso cercano Un beso muy cercano ¿Qué es lo que se viene para Ion? Uy, mira No podemos contar lo que se viene ahora pronto Pero tenemos hartos featuring Tenemos hartos shows Tenemos hartas colaboraciones también Eso Hartas presentaciones Queremos entrar en eso de las colaboraciones ahora Este año sobre todo Porque uno abarca un público nuevo Cuando juntas al público de un artista Y el de otro artista Y hacen una colaboración Como que sí o sí van a llegar a Ojos Nuevos Entonces queremos abarcar muchos featuring Sobre todo este año Lanzamos Chori Y ojalá que el resto sean puras colaboraciones Ojalá Así que estamos Tenemos varias cerraditas ahí Con todas Con todas Eso es Así es Así que bueno A mí me encantó Chori Pero creo que tienen otra canción por allí Así que bueno Vamos a escucharla ¿Te parece Ray? Hay que bailarla Porque si no No bailamos Lo damos todo Con coreo Con coreo Con coreo Con coreo Ya Vamos a hacer Nosotros más que adelante Vamos Dice Tú conmigo No hace falta Salirnos notitos con los míos Pa vacilar y meter en el lío Un coreo pa' cuatro Pero tú conmigo Yeah, yeah Hermanito me quedé con cany Plata en la tarjeta Y una guacha esperando que yo le meta Yeah Quiere que me coma la combi completa Pide lo que sea Quiere lo que quiera Si te ve Si te ve Como tú quieres papá se ve De ancho yo también Yeah, yeah, yeah Si te ve Si te ve Y con tu amiga Nada, nada, nada Si tú quieres bailar Que te voy a dar Como taiga Kylie Si tú quieres bailar Que te voy a dar Como taiga Kylie Me hacía falta Salir una noche con los míos Pa vacilar y meter en el lío Un cuatro pa' cuatro Pero tú conmigo Un mío Me hacía falta Ha salido un rostito con los míos Pa vacilar y meter en el lío Un cuatro pa' cuatro Pero tú conmigo Yeah Y ya Tengo todo listo hermano Solo Kylie Tiene mucho pana Y amiga corte Kylie Y si quieres baby Puedo ser tu viver Mami sorry Puse bitch Yo soy tu dealer Si tú me pides Yo te doy Solo pide Solo pide Solo pide Mami se te ve Como tú quieres un poco CBD Hacho yo también Ya, ya, ya Se te ve Mami se te ve Que con tu amiga anda la nota loca Que manito Que se hace hoy Me pongo ficha Tú sabes que voy Te mando la Wii Pero Kylie Pa' que toda la noche baile Me hacía falta Salir una noche con los míos Pa vacilar y meter en el lío Un cuatro pa' cuatro Pero tú conmigo Tú conmigo Me hacía falta Pa' la calle Con los guachos míos Vejano no pasó Lo maldito Me puse leyato Me puse bandillo Estamos en lío Bueno, espectacular De verdad que sí, chicos Me gustó la coreografía Sí, te gustó Yo creo que No, tenemos No, aquí más o menos Más o menos Más o menos Es como Tuki Tuki Es como simple, simple Doble, doble Sería Para allá Para acá Y después doble, doble Para allá Coloca la música A ver, a ver Con la música A ver si Con otra vez Otra vez Ya, el coro No hace falta Esa es la otra Esa es la otra Esa es la otra Esa es la otra Taca, Taca Taca Taca, Taca Son dos y dos Sweetísimo Poliógrafo Ahí está Ahí está, mira No, pero con la música Vamos Con la música Vamos Un, dos, tres Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Ahí va La contratación Yo creo que Nos vamos Con el cuerpo De baile Así que Nos vemos El día lunes Punto al Dos, treinta Completamente en vivo Así que Nos vamos bailando Eso Vamos Vamos